¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, aquí por la Televisión Pública, leyendo novedades, Caruso. Está muy bien. Encontrando ahí por las redes sociales, que asombran un poco, podemos charlar en un rato con nuestro invitado, que es Leandro Santoro, precandidato a jefe de gobierno porteño, sobre cosas que prometen algunos en caso de ser presidentes o presidentas de la Nación. Patricia Bullrich, por ejemplo, acaba de decir que si ella ganó la elección va a agarrar una cámara de televisión, no sabemos de qué canal, creo adivinar que de la Nación más, con la cual va a entrar el Banco Central a mostrarle a las argentinas, argentinas, todo lo que hay. Va a ser como un reality show del Banco Central. Y a ver cuántas reservas hay, por ejemplo. Venga, argentino, argentina, seguime, chango, vamos a ver cuántas reservas encontramos en el Banco Central, como si además se acumulasen en pesos una arriba de la otra entrando al banco. Ah, para mostrar que no queda nada, una cosa por el estilo, como si funcionara así. Son promesas de campaña, insisto, son promesas de campaña, en esta elección 2023. Bueno, un ratito lo charlamos con Santoro y también con el equipo. A ver, Desiguales funciona en programa meditado, reflexionado, pero también reaccionando. Así que tenemos mucho hoy de cosas que han pasado hace ratito, nada más. Pero en principio, y esto pasó durante la mañana, Sergio Massa, el ministro de Economía, precandidato a presidente por Unión por la Patria, dio definiciones respecto de cómo se iba a cumplir con el pago al Fondo Monetario Internacional. Lo compartimos. Quiero llevarles tranquilidad. Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar el vencimiento del día de hoy. A partir de un acuerdo con el Banco de Desarrollo Latinoamericano, más conocido como CAF, se aprobó un desembolso de mil millones de dólares. En el día de hoy, el Banco del Pueblo Chino y el Gobierno Chino decidió ampliar el uso del segundo swap o del segundo tramo del swap que Argentina tiene con el Gobierno Chino, permitiéndonos que los 1.700 millones de dólares adicionales para completar el pago en el día de hoy de 2.700 millones de dólares se realice en yuanes directamente desde la cuenta del segundo tramo swap de Argentina con China al Fondo Monetario Internacional. Bien, el mensaje del Ministro de Economía Sergio Massa lo vamos a analizar en detalle con Flor Barragán en un ratito nomás, porque tiene además por allí algunas cajas que están caracterizadas. Acá está. Me gusta cuando viene con elementos. La caja de la CAF, ¿qué saldrá de ahí? ¿Cómo se va a pagar eso que hay que pagar? Bueno, en un ratito. Eso vamos a contar. A ver, siempre el vínculo con el Fondo Monetario tiene una complejidad a la que Desiguales intenta atender, poner en contexto, historizar. Primero, ¿de qué se trata? ¿De dónde viene la relación con el Fondo Monetario Internacional? Y después, una vez que se ingresa en una negociación, son negociaciones de sometimiento, son negociaciones de respeto de la soberanía. Bueno, todo eso lleva a una complejidad que no nos vamos a cansar de analizar aquí en Desiguales. Y ayer cerramos el programa de edición domingo con todavía un resultado abierto en Chubut, porque la diferencia sí va achicando. Lo cierto es que hoy, incluso lo reconoció su rival político, Nacho Torres se convirtió en el próximo gobernador de la provincia de Chubut. Terminando con 20 años, lo decimos con Pablo hoy, en la producción de Peronismo Barra No Tradicional, un peronismo encabezado en su momento por Mario Das Neves, una elección muy reñida, apenas 5.200 votos de diferencia entre Torres y Luque. Pero esta es la imagen, y como decimos siempre, si hay foto, hay video, del escenario del triunfo ayer en Chubut. Torres con Larreta y Bullrich, y vean lo que pasó. ¡Presidente! 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 Quiero decirle a todos. El 13 vamos a discutir con Larreta quién es presidente por ahora, vamos tranquilos, vamos tranquilos. El 13 discutimos con Larreta y veremos quién gana. Pero hoy, vamos por otro camino, vamos por el camino de la unidad. Dale. La cara de Larreta, ¿no? Como, a ver, Pato, ¿cómo me salvaste esta? Esperando a ver qué reacción tenía Bullrich. Creo yo, una buena reacción de Bullrich, esto es como pensando en la escena, pero en modo jefa. Tranquilos, tranquilos. El 13 decidimos, chicos, dejemos a Larreta en este momento, que no se incomode mucho. Yo, tranquilos, tranquilos, no tenía otra opción, insisto, para mí jugó bien en cuanto a su rival de interna, pero en un modo de, esta es mía, esta va a ser mi campaña, ahora bajemos un cambio. Cosas interesantes que deja la elección en Chubut. En principio, la diferencia que intentó el candidato Luque del oficialismo es distanciarse de Mariano Arcioni. ¿Por qué? Porque tuvo una gestión repudiada por trabajadores y trabajadoras casi durante la totalidad de su mandato. Estatales en general, docentes en particular, y ahí hay lecciones, evidentemente, a tomar en cuenta respecto de cómo se trasladan el intento de distanciarse de lo que fue la gestión oficialismo, desde el oficialismo, para una nueva promesa, una promesa de cambio de que las cosas van a ser distintas. Y además, qué lectura se hace a nivel nacional para las estrategias de los resultados provinciales. De eso se va a ocupar Nico Fiorentino en un ratito o no más. Y una noticia que conocimos hace un rato, vamos a verla, está en el portal Infobae, creo que fue uno de los primeros que la publicó, tiene que ver con la causa Cuadernos. Causa Cuadernos, un peritaje caligráfico confirmó que el amigo de Oscar Centeno manipuló los anotadores. Es Jorge Gacía Lupo y este informe de la policía científica fue entregado al juez Martínez de Giorgi, que había abierto la causa por pedido de uno de los empresarios procesados. Cuadernos que ya sabíamos que había tachaduras, distintas biromes, distintas letras. Ahora, Lu, ¿esto qué significa en cuanto a la investigación que ha tenido mucha gente presa mucho tiempo? Esto tramita por separado, ¿no? De la investigación, esto lo tiene el juez Marcelo Martínez de Giorgi, y lo que viene a comprobar es que Jorge Bacía Lupo, que fue la persona que le entregó los cuadernos inicialmente, según declara al periodista Diego Cabot, bueno, mientras los tuvo, aparentemente los manipuló. ¿Este estudio por qué es importante? Bueno, porque lo firman los peritos oficiales, los peritos de parte, e incluso los peritos de la defensa. Entonces, esto es una forma de decir, se hizo con seriedad. Para analizar la letra de Bacía Lupo, el juez ordenó a llenar la casa para secuestrar distintas anotaciones, anotadores. Claro, tenía que comprobar la letra de Bacía Lupo, digamos. Bueno, pero tenía un montón de información. Lo hizo escribir también en el juzgado. Una de las cosas que advirtieron cuando escribía en el juzgado es que no era una escritura fluida, sino que él trataba como de modificar su letra. Es espectacular. Esto surge del informe y además, como Bacía Lupo era integrante de la Policía Federal, lo que hizo el juez fue decir, deme los legajos, deme los recibos de sueldo que firmó y también con esto se fue analizando. Esto es concretamente a partir de un planteo que hace el empresario Armando Lawson. Lo que se pudo descartar es que habían aparecido más de 1.600 irregularidades en los cuadernos. Lo que se pudo descartar es que la letra fuera de Isla Horowitz, que es la esposa o la compañera de Oscar Centeno, y todo apuntaba hacia Bacía Lupo. A ver, hay que hacer un esfuerzo para tratar de dimensionar lo grave o lo importante eventualmente que es esto. La causa cuadernos del 2018, Lugo, ¿no? 2018, justo hoy se están cumpliendo 5 años de la detención de Centeno. Una causa que se vinculó directamente en la escena política. Directamente trató de generar una lectura del momento político 2018. Recordemos, ya era un momento bastante difícil para el gobierno de Mauricio Macri. Y si vos hoy preguntás, nadie duda que todo lo que dicen los cuadernos eran efectivamente así y que lo que reportaron una enorme cantidad de choreos por parte de algunos funcionarios y funcionales del gobierno y de empresarios durante el kirchnerismo. Lo que se está confirmando es que la persona a la que le dieron y que tuvo los cuadernos, este Bacía Lupo, los manipuló. Le puso nombres que no eran, en el caso de Armando Lawson, también del ingeniero Ferreira. O sea, todo trucho. Sí. Yo lo que digo es, si hay posibilidad de armar un índice de una democracia sana, es a continuación qué puede llegar a pasar a partir de esta confirmación. Como tantas otras causas armadas que condicionaron la vida política. Lo dice la Policía Federal. No le está diciendo algún organismo vinculado de partidario del kirchnerismo ni nada. Es gravísimo. Es una bomba para mí lo que estamos viendo. Hay que ver qué pasa, por supuesto, después. Sí, lo que hay que notar también es que los cuadernos como prueba es una evidencia también muy problemática. Porque recordemos que primero Centeno dijo que los había dejado guardados en el placar de la casa. Fue el fiscal Carlos Stornelli con la Federal a ver si los encontraba. No estaban. Después dijo, no, yo en realidad fui arrancando hoja por hoja y los quemé en la parrilla. Bueno. Resucitaron como Jesucristo. Resucitaron antes de las PASO de 2019, no sé si se acuerdan. Claro, por eso digo, aparece justo para condicionar la escena política. La escena electoral, esto quise decir. Sí, en 2018, después en 2019 reaparecen también de una forma bastante extraña porque el periodista Diego Cabot lo que explica es que recibe un llamado telefónico desde un número que no se podía identificar. Lo citan ahí en una esquina en Núñez y le entregan seis de los ocho cuadernos. Es una persona que, bueno, era de 60 años, canoso, nada, una persona que no se puede identificar. Ah, perdón, ¿no fue Basia Lupo el que se los entregó? No, Basia Lupo inicialmente la entrega, pero después los devuelve, hace unas copias, los devuelve. Ellos trabajan con las copias y que son las que se le aportan a la justicia. O sea, el mismo que se encontraba a Majul corriendo, después se lo encontró a Cabot para darle una bolsa. ¿Se acuerdan, no? Que Majul corría por Palermo y le daban 10 drives. Bueno, esto es Núñez, más cerca de la redacción de La Nación. Insisto, un juez federal con una pericia, con una prueba producida por la policía federal, acaba de confirmar que este hombre, Jorge Basia Lupo, es el que manipuló los cuadernos que generaron tanta conmoción en la política argentina. Y ahora, Martínez Giorgi, corregime, Lu, lo que dice es, bueno, vamos a ver los teléfonos de Basia Lupo, porque ¿con quién lo armó? ¿Recibió la orden de quién? ¿O en connivencia con quién se decidió a manipular cuadernos una evidencia tan importante, una causa tan importante? Ojalá prospere. Bueno, estas son las conclusiones del peritaje que obligan al juez o que deciden al juez a tomar estas medidas que vos decías recién, Pablo, analizar, por ejemplo, una notebook, unos teléfonos que fueron secuestrados en el allanamiento del CISO en mayo en la casa de la calle Moldes. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, si es que sigue, si tiene algún tipo de consecuencia. Decíamos, está Leandro Santoro en el Living de Desiguales. Vamos a hablar, por supuesto, de la ciudad de Buenos Aires. Y es inevitable hablar de la interna de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, porque así como a nivel nacional la interna de Juntos por el Cambio protagoniza en un punto la escena, bueno, ¿contra quién va a competir Massa? También la pregunta es, ¿contra quién va a competir Leandro Santoro en una primera vuelta? Vamos a este informe y lo charlamos. Yo soy el único candidato del PRO. Después cada candidato a presidente se va manifestando cómo le sale, cómo siente. ¿Se puede apoyar a un candidato como Lutó que impulsó la 125? Lutó ya dio sus explicaciones en este mismo ámbito varias veces. En este ámbito varias veces. Yo apoyo, perdón, yo apoyo a los candidatos de Juntos por el Cambio en todo el país. Patricia ha sido muy enfática desde hace tiempo, Mauricio también. Parecería o da la impresión de que hay más apoyo hacia Lutó que hacia Macri, cuando Macri es de su propio partido. Eso deberías preguntárselo a él, porque la gente sospecha de eso. No hablamos mucho, él me dice no, que él está trabajando para que... el PRO continúe esta relación tan positiva que hemos tenido con los vecinos de Buenos Aires. Eso deberías preguntárselo a él, porque la gente sospecha de eso. Nunca pronunció en todo este tiempo la frase mi candidato, yo voto por Jorge Macri. ¿Cómo es la oración? Que mi candidato en la ciudad de Buenos Aires es el candidato del PRO, o sea Jorge Macri. Voto por Jorge Macri. Bueno, mi candidato, ¿cómo que hay que te diga? ¿Voto? Es lo mismo. Bueno, no juguemos con la semántica, no juguemos con la semántica. Las circunstancias exigen que dejemos de lado los intereses personales y nos unamos todo lo que creamos, que los piquetes están mal, que los impuestos nos ahogan. Por eso decidí sumarme al equipo de Jorge Macri junto a Republicanos Unidos para gobernar la ciudad. ¿Raro esto de bajarse antes del 13? Sí, porque además la interna era competitiva, pero yo creo que él sintió que estaba por detrás y creo que hace un negocio político no menor. También es cierto que junto por el cambio va a tratar de tentarlos a ustedes con cargos. Cada espacio tiene que competir porque se debe a sí mismo, se debe a sus militantes, se debe a sus afiliados. No puede ser todo el tiempo estar haciendo la especulación para defender a los grandes aparatos políticos, al recalismo, al PRO. Por eso decidí sumarme al equipo de Jorge Macri. La verdad que le agradezco el gesto, para mí que él se sume, que agregue, yo creo que es una persona que tiene mucho para dar en la política. La verdad es que hoy por hoy en Argentina ni siquiera dos sueldos básicos te alcanza la canasta básica. ¿Y cuál es el salario promedio que se paga en un restaurante tuyo? No sé, se puede estar en el orden de los 70 mil pesos, más la propina, debe estar 70, 80 mil pesos, más la propina, depende del cargo, ¿no? Estoy hablando de un sueldo con el que se empieza. Estamos hablando de un sueldo que está cerca de la mitad de lo que es la canasta básica que mide el INDEC. Estamos hablando de un sueldo que está cerca de la mitad de lo que es la canasta básica. Yo creo que es una persona que tiene mucho para dar en la política, me parece que está bueno, tenemos visiones similares, no exactamente iguales, pero sí similares. Este año tenemos la gran oportunidad de recuperar el orden y la libertad. Los porteños merecemos vivir mejor. Tenemos visiones similares. Los porteños merecemos vivir mejor. Leandro Santoro, gracias por haber venido. No vamos a hacer chistes sobre Huracán San Lorenzo porque se pone nervioso Pablo Caruso. No, te estoy cuidando. Los dejamos para otro momento. No, yo a mucha honra tengo mucho chiste encima sobre el tema. Hasta acá llegué y hice lo que pude. ¿Cómo estás, Leandro? Bien, muy bien. ¿Ves este editado? Claramente son tus posibles contrincantes en una primera vuelta. También en una paso, ¿por qué no? ¿Preferís alguno? No, representan el mismo modelo de ciudad. Yo me canso de decir en el programa que voy que yo no me opongo porque se llama Jorge Macrio, porque se llama Martín Lustó, porque se llama Horacio Rodríguez Larreta. Me opongo y construyo una alternativa, un modelo de ciudad que vendió Costa Salguero para ser un barrio de lujo. Me opongo y quiero construir una alternativa, una ciudad que después de 16 años de gobierno no logró resolver la falta de 25.000 vacantes. Me parece que cuando uno mira el desarrollo urbanístico de la ciudad hay coincidencia. Mira, ahí estamos viendo la foto atrás de Jorge Macri y Martín Lustó. Hace poco el diario La Nación sacó un editorial con esta misma foto y el título era Dos malos candidatos. Y entonces explicaba la cantidad de convenios urbanísticos que se habían votado en Vicente López de la mano de la gestión de Jorge Macri y la cantidad de convenios urbanísticos que había votado Martín Lustó en la legislatura norteña. ¿Traducí convenio urbanístico y cuál es el impacto negativo en una ciudad? El convenio urbanístico es una excepción al código inmobiliario que permite que en un lugar donde vos podés construir 7 pisos, construyas 40. Y entonces, además de que te haces millonario porque compras un terreno que tiene un valor determinado por la cantidad de pisos que podés construir y si a eso lo triplicás o lo cuadruplicás, se construye muchísimo más, eso perjudica la calidad de vida de la gente porque avanza sobre el pulmón de la manzana, porque además al subir tanto la construcción quitás la luz a los edificios lindantes, porque te puede pasar lo que le pasó a los edificios de la calle Arribeños, ahí en el barrio de Núñez, que yo estuve la semana pasada, donde por construir dos torres enormes se empezó a hundir la vereda enfrente. O sea, hoy las calles, si los que tengan duda pueden meterse en mis redes sociales, hay un video donde muestro cómo están las casas de enfrente de las torres que están construyendo en la calle Arribeños, donde se fractura la fachada de la casa. Y esa torre se armó a partir de una excepción. Exactamente. Ahora, esto que estabas mencionando vos, ¿te lo dicen los vecinos en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires? ¿O es solamente en zona norte, en, no sé, barrios que están creciendo como podría ser un Villa Urquiza? No, convenio urbanístico y código urbanístico más zona norte, más Palermo, Devoto, Belgrano, Coglan, Núñez, hay más ahí. Lo que pasa es que finalmente el impacto ambiental lo pagamos todos. Y además, ¿cuál es una de las consecuencias más dolorosas? El impacto sobre el precio de los alquileres. Cuando vos tenés un mercado absolutamente desregulado y el Estado que interviene solamente para favorecer a los grandes desarrolladores inmobiliarios, o sea, que interviene para favorecer el interés privado y no el bien común, eso hace que aumente el valor de las propiedades y eso hace que aumente el valor de los alquileres. El tema de alquileres lo teníamos para un poquito más adelante, pero sale. Cuando sale la charla... No, espera, hago una antes, antes de entrar a los alquileres. Mencionaste barrios en los que no votan a Unión por la Patria. Palermo, Belgrano, Núñez, Saavedra. Me encanta ver cómo votan cada escuela, soy fanática de chusmear eso, y me encargo de ver que en esas escuelas no se votan a Unión por la Patria, vivo en ese barrio, fui criada en uno de esos barrios. ¿Por qué tanto énfasis entonces en hacer una política y decir que vas a derogar un código urbanístico en un barrio donde en general no te votan nunca? ¿Por qué quiero ganar? Primero porque es lo que corresponde, porque la destrucción del entramado urbano y el modelo de desarrollo urbanístico que propone la RETA es un modelo inhumano, insustentable. O sea, se construye un efecto, es muy técnico esto que voy a decir, pero es interesante, un efecto de isla de calor. Cuando vos metés tanto cemento y avanzás tanto sobre superficies absorbentes, esos barrios terminan teniendo 4, 5, 6 grados más que otros barrios. Segundo porque además hay un problema hasta del patrimonio arquitectónico de la ciudad, o sea, cuando vos destruís una casa antigua para construir una torre de edificio, no estás perjudicando solamente al barrio de Devoto, por ejemplo, estás perjudicando a toda la ciudad. ¿Pero te encontrás con vecinos que te dicen te votaría y no te voté nunca, por ejemplo, de esas zonas? Sí, por supuesto. Pero ahí tenés algo interesante que es, más allá del sesgo ideológico, si podés conectar con un problema concreto y eliminar efectivamente el prejuicio ideológico, bueno, tenés una herramienta muy importante. Claro, porque finalmente lo que nosotros estamos tratando de explicar, ahí está, mira, las imágenes que estamos viendo atrás son las que logramos sacar. Enfrente de eso hay dos torres gigantes que están haciendo, que están provocando que se rompa el barrio de esta manera. No sé si lo pueden ver, está muy bien la foto. Bueno, te decía, a ver, hay dos temas para mí que son claves en materia urbanística. Por un lado, el avance sobre los espacios verdes, el avance sobre la mirada humana y sensible de la ciudad, con estas construcciones que todo lo demuelen, que saturan servicios públicos, que hacen esas escuelas, mejor dicho, hacen esos edificios, no piensan en las escuelas que habría que tener para que esos chicos que vayan a vivir ahí vayan, ni piensan en la red de cloacas, ni en la red de luz, ni de gas. O sea, todos los estudios de impactos ambientales son a declaración jurada. Eso ha flexibilizado muchísimo el derretismo en la ciudad, con lo cual vos querés construir una torre de esta naturaleza, no hay impacto ambiental, no haces los estudios necesarios para ver si te abanca el barrio o no te lo banca, y lo haces de cualquier manera. Pero después esto termina provocando un problema enorme en los alquileres también, porque finalmente hoy se construye como reserva de valor. Entonces vos tenés un montón de departamentos que quedan vacíos, y eso finalmente termina presionando sobre el precio de los alquileres por efecto cascada hasta el monoambiente que tiene que alquilar el pibe que se quiere vivir solo. Te iba a decir sobre eso, ahí voy, Nico, pero el tema de alquileres es una tragedia social. Para mí no está debidamente mensurado. Lo que están sufriendo familias que alquilan, por cómo les aumenta el alquiler, y no quiero entrar en que la ley no funcionó, porque la verdad la ley es el elemento que por lo menos vino... O sea, si las inmobiliarias no quieren la ley, yo quiero la ley. La cantidad de familias que vuelven a vivir con sus padres, o que tienen que empezar a personas que tienen que convivir forzadamente porque no llegan, porque se comen más de la mitad de su sueldo, yo creo, insisto, Leandro, que no está debidamente mensurado el problema. Y bueno, es el punto más fuerte de nuestra plataforma de gobierno. ¿Por qué? Porque este es un problema global, Pablo. No es que le pasa a Buenos Aires por la inflación o por la ley de alquileres, le pasa a toda la ciudad del mundo. También, yo sé que digo cosas que por ahí no se escuchan habitualmente los medios hegemónicos, pero googleen y se van a dar cuenta que es el problema de Berlín, es el problema de París, es el problema de Montevideo, es el problema de Bogotá, es el problema de las grandes capitales del mundo. No es un problema local, la especulación inmobiliaria en las grandes capitales del mundo... Pero eso que nos tiene que hacer hocicar respecto de la... No, no, nos tiene que hacer, nos obliga a los que queremos gobernar esta ciudad a proponer soluciones locales, porque tanto el problema de la inflación como la ley de alquileres son temas nacionales, que se discute en el Congreso de la Nación, o en la Casa Rosada, o en el Palacio de Hacienda, ¿estamos? Ahora, eso muchas veces funciona como excusa para que la reta no se meta a resolver un problema que debería resolver también la reta. Y lo que estoy diciendo es, las capitales del mundo no esperan a que los países le den las soluciones, intervienen en los mercados con distintos mecanismos de regulación y con distintas políticas fiscales para ayudar a su gente. Te pongo el caso del alquiler temporario de alquileres, del alquiler temporario turístico, perdón, que es el Airbnb, donde las ciudades cumplen un papel importantísimo a la hora de regular, porque propiedad que entra al Airbnb, que es la plataforma que regula o que ofrece los alquileres turísticos, es departamento que sale del mercado tradicional de alquileres. Entonces, hoy vos tenés 20.000 departamentos, esto que te estoy dando es una cifra real, 20.000 departamentos en la ciudad de Buenos Aires que se alquilan Airbnb, que salieron del mercado tradicional de alquileres. Entonces, ¿eso qué hace? Primero, que el propietario de esos departamentos cobren dólares y dolarice todo el mercado. Porque si vos tenés un departamento... Lo cual es criminal, digamos, ¿no? Vos tenés un departamento en un edificio y lo alquilás en el mercado tradicional y el departamento al lado tuyo lo alquila en Airbnb y lo pone en dólares, eso finalmente tiene un impacto en tu propia cabeza que te lleva a pensar que estás perdiendo plata porque estás obligado, si tu vecino lo hace, a dolarizar también la tarifa. Por eso muchas veces hay gente que saca los departamentos del alquiler tradicional y lo pone en Airbnb porque se lo depositan en dólares muchas veces afuera, todo en negro, y segundo, otra modalidad que estamos viendo es gente que lo ofrece en el mercado tradicional de alquileres, pero precio dólar. Ahora, cuando las plataformas vinieron por los taxis, nadie dijo nada. Ahora se mete otra plataforma en el derecho a la vivienda. En algún momento alguien tiene que observar ese proceso y que priorice el derecho a la vivienda por encima de hacer guita con un departamento. Pero cuando yo te hablo del código urbanístico o de los convenios urbanísticos es que la RETA puso al Estado al servicio del interés particular para que los desarrolladores inmobiliaria solamente garanticen más rentabilidad de la que ya tenían. Es un modelo de ciudad, no es casualidad. Entonces, cuando vino Airbnb, les cuento una. Cuando vino Airbnb, los tipos firmaron un convenio secreto con Airbnb donde la ciudad se obtiene de iniciar acciones legales. ¿Esto es real? ¿Hay un convenio secreto firmado? Claro, claro. ¿Y cómo nos firmamos? Que ya no es secreto, digamos, porque lo sabemos. No, sabemos que existe este convenio con cláusulas secretas, no conocemos las cláusulas. ¿Pero quién lo firmó? El gobierno de la ciudad con Airbnb. ¿Y qué año? Creo que lo firmaron en el 2019, antes de la pandemia. ¿Pero cómo se sabe que no se pueden iniciar acciones legales? Te cuento cómo. El exlegislador de Filipo, legislador de la coalición cívica, tenía esta información y presentó un 104, que es un pedido de acceso a la información pública. Y le contestaron, diciendo que era cierto. O sea, alín del propio espacio de Juntos para el Cambio. El gobierno de la ciudad le contestó. Por eso, pero digo, alín de... Sí, claro, obvio, un funcionario. Facundo de Filipo no pertenece a Juntos para el Cambio, es un exlegislador de la coalición cívica. No, perdón, claro, perdón, es un exlegislador de la coalición cívica. Lo que quiero decir es que esa fue su trayectoria, hoy está más cerca del espacio de Matías Lámez. Pero lo hizo como un tipo que había trabajado mucho sobre el tema de vivienda. ¿Se enteró y le confirmaron que hay un convenio secreto firmado? Sí, claro. A ver, está la nota en Página 12, la pueden googlear, googlean Acuerdo Secreto, Airbnb, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la van a ver. ¿Y quién recibió a Guita? Porque ahí alguien ganó. Yo no sé. ¿Por qué lo voy a firmar a Airbnb? Yo lo que te digo es que si yo soy jefe de gobierno, esta situación la regulo. Y hay muchos mecanismos. Por ejemplo, ¿qué hizo la ciudad? Armó un registro que finalmente es voluntario. Yo te decía, hay 20.000 departamentos en la plataforma. ¿Cuántos hay en el registro? Menos de 400. Son cifras reales las que les estoy poniendo. ¿Qué hay que hacer? Es que hay que cambiar el sistema. No tiene que ser un registro, tiene que ser un sistema de licencias. Entonces, la ciudad te da la licencia. Porque Airbnb hay en todo el mundo. Esto de decir vamos a terminar con Airbnb no es real. Lo que hay que hacer es hay que regularlo. Fuerte. Nico. Leandro, en los últimos días se hizo o se estuvo haciendo un simulacro de votación en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué información tienen del resultado? Recordemos, para quien no sabe, porque mucha gente realmente no lo sabe, que la ciudad de Buenos Aires este año se va a votar el mismo día con dos sistemas distintos. Que es un escándalo. La reta para favorecerlo a Lusto generó un sistema único. En 40 años de democracia nunca votamos de esta manera, que son las elecciones concurrentes. ¿Y qué saben del simulacro? Entiendo que debe haber participado alguien del partido. Que está durando por lo menos 6 minutos y medio el tiempo que cada elector tarda en sufragar. Por elector promedio. Con lo cual, si vos haces una cuenta, cada mesa electoral tiene 350 electores. Metile que vaya a votar el 70%, un poco menos, por ahí 230, 240 electores, multiplicá 230, 240 por 6 minutos y medio, te da más de 20 horas. Pero eso además tenés que después ir a votar al cuarto oscuro. No, es todo el proceso. O sea, vos cuando entrás al cuarto... Bueno, este canal se ve en todo el país, pero en la ciudad de Buenos Aires, les cuento a la gente que está en casa, la reta definió con un decreto de convocatoria de elecciones concurrentes que se vota con un sistema de boleta a papel y de boleta electrónica el mismo día en el mismo lugar. Entonces vos llegás al cuarto oscuro, llegás al colegio, le das el documento al presidente de mesa, el presidente de mesa te da un sobre, vas a un cuarto oscuro, votás papel, metés la boleta dentro del sobre, lo metés en la urna, te dan otro, te dan una tarjeta, vas a la máquina, haces lo mismo y metés esa tarjeta adentro de una urna también, porque ni siquiera es voto electrónico, si no es boleta única electrónica, es una impresora que imprime una boleta. Todo eso dura 6 minutos y medio. ¿Qué es lo que dicen estos tipos? Que cuando empieza la gente a votar, el proceso finalmente, como línea de montaje, se va reduciendo. La verdad es que me parece que no tienen experiencia en elecciones, porque cuando vos vas a una elección, primero la gente no entra todo el tiempo ahí. Un momento donde se baja la asistencia, el mediodía, cuando vamos a comer. Segundo, las autoridades de mesa muchas veces van al baño, suspenden la elección, por ratito. O hay que bajar la urna si alguien está en la silla de ruedas. Y tercero, el tema de la silla de ruedas, claro. Claro. O sea, es dificilísimo imaginarse que el proceso va a salir tal cual sucedió en el simulacro. Se supone que va a ser mucho peor. Yo creo que o lo resuelven rápido en los próximos días, o inventan algo, o tenemos muchas chances de que esto sea un verdadero incordio, y que la gente se coma colas de una hora y finalmente eso termine desalentando el voto. Claro. A ver, vos sabés que una de las cosas que me preocupan en esto de la política, que se volvió entretenimiento en términos de cómo la discutimos, es que aparece como muy atractiva la interna entre Lustó y Jorge Macri. Los informes, perdón si soy autocrítico con lo que hacemos, pero bueno, es la honestidad intelectual con la que laburamos acá en Desiguales también. Los informes terminan siendo siempre sobre qué exabrupto nuevo aparece en esa discusión. Y claro, termina siendo más tentador participar de esa interna que eventualmente votar a quien tiene alguna otra propuesta y demás. ¿Cómo va llevando esta idea del voto táctico que apareció? Yo creo que es más tentador comentar esa interna. Yo no creo que ninguna persona de bien quiera participar a esa interna porque se están discutiendo la caja. ¿O ustedes piensan que están discutiendo de política? Pongo siempre el mismo ejemplo, la nota del diario Clarín que hizo el señor Eduardo Paladini. Es una nota donde después de una reunión del PRO, Eduardo Paladini pregunta qué están discutiendo acá, y con esta caja que es el gobierno de la ciudad, les digo a la gente de la caja, financiamos dos campañas presidenciales. Entonces, a ver, acá hay un bloque de poder en la ciudad de Buenos Aires que son los dueños de las empresas prestadoras de servicios, como lo de las grúas. Que tenían cánones irrisorios. Los tipos que compran tierra pública. Las empresas constructoras que compran leyes, que son los convenios urbanísticos, que compran un terreno, le cambian la ley, y hacen más para arriba y se hacen millonarios. Los sectores del juego. Los sectores vinculados a los intereses concentrados, más concentrados de la economía, que tienen muchas veces intereses en la ciudad de Buenos Aires. Todos estos tipos son parte de un esquema de poder y son parte de la gobernabilidad de Junto por el Cambio. O sea, cuando la reta, o en este caso Jorge Macri y Martín Lustó, se ponen a discutir, se ponen a discutir porque están disputando a ver quién va a conducir esa caja. Ahora, el día después, se van a repartir los negocios, se van a repartir los ministerios, se van a repartir los cargos, y después te quiero ver. Lo que nosotros proponemos es una construcción antagónica con esto. O sea, yo no soy parte del esquema de los negocios de la ciudad. Tengo buena relación con todos los sectores, pero a mí, Irsa y Portland, que son las dos constructoras que compraron el Ministerio de Educación, que vendió la reta a Lustó y Macri, jamás en mi vida me puso un mango. A mí, Irsa, que es la empresa constructora, por ejemplo, que compró, para ponerte un caso, el edificio de Plata, o que puso, por ejemplo, Guita para poder desarrollar un proyecto inmobiliario en Costanera Sur y necesitó un convenio urbanístico donde su terreno, que valía 60 palos verdes, pasó a valer mil a partir de una ley de la legislatura. ¿Escucharon esto? Una ley de la legislatura hizo que un terreno que valía 60 millones de dólares pasara a valer mil millones de dólares, que es el terreno de la ex ciudad deportiva La Boca. A mí esos tipos no me ponen Guita. Si el día de mañana soy jefe de gobierno y me tengo que sentar a hablar con ellos, con total transparencia lo haría, por supuesto. Pero una línea roja, muchachos, ustedes están de un lado, nosotros estamos del otro. Entonces, vos venís del fútbol, no venís del fútbol, pero sos futbolera. Sí, señor. Luli, ¿qué persona futbolera, qué mujer o qué varón futbolero puede creer que para ganarle a Macri hay que ir con el macrismo? ¿O qué es el Tano Angelisi? Que es el principal financiista de la campaña de Martín Lustó. Y fue durante ocho años presidente de Boca por el macrismo. Hay que ser muy ingenuo. Leandro, dos problemas muy urgentes. ¿Y cómo los resolvería si fuera jefe de gobierno? Hoy hubo un paro de Ademis, uno de los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Soledad Acuña, la ministra, dijo que la solución a eso era declarar esencial la actividad educativa. Y ese era su... para que no se pudieran hacer paros. ¿Qué harías vos? Subir el presupuesto de educación. Hay una emergencia docente del año 2012. Otro dato poco conocido. En el año 2012 el Ministerio de Educación tuvo que sacar una resolución decretando la emergencia docente porque no hay docente. Y no la pudieron resolver. O sea, han vapuleado la carrera docente. Están mal pagos. Las condiciones de trabajo son horribles. La verdad es que hay cosas que yo no las puedo creer. Como los chicos hoy van al colegio. Esto se lo cuento también a la gente de todo el país. Esto que les estoy contando es real, aunque parezca increíble. Y tienen 1.900 horas por día libres en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no hay docentes. Preguntala cualquiera. ¿Y por qué no hay docentes? No hay docentes. Entre otras cosas por la emergencia docente que tuvieron, que sacaron hace 11 años, que hizo, por ejemplo, que muchos pibes que no se recibían de docente pasen a dar clases sin el título. Eso descuajeringó todo el sistema. En segundo lugar, porque el problema que tenés en los profesorados es que vos tenés las prácticas a contraturno de cuando cursás. Entonces habría que financiar las residencias, que es una demanda histórica. ¿Por qué hay carreras que no están generando el incentivo suficiente y se necesitaría un programa de incentivos a esas carreras estratégicas como física, matemática e inglés? No hay profesores de inglés. Te hago una pregunta, Leandro. ¿Se entiende? A ver, termino con esto porque es muy importante. La docencia es una vocación. Pero si vos sos docente y tenés un curso con 40 pibes y tenés la sensación que nadie aprende y te queman la cabeza y no te dan herramienta y la ministra te vapulea y te pagan mal y tenés el fenómeno de los maestros taxis que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que para ser un sueldo digno tenés que tener tres colegios y en lugar de tener las mismas horas en un colegio te tenés que tomar un taxi para llegar corriendo de un lugar al otro. ¿Sabés que se te quema la cabeza y pasa lo que pasa hoy en la Ciudad de Buenos Aires? Escuchen este dato y si no me creen, también pueden googlear en Infobae. Porque uno de cada cuatro docentes recibidos deja de dar clase el primer año. ¿Por qué no le da? Porque se va a la mierda, porque no lo banca. Porque no lo cuidan, porque no lo protegen, porque no lo... ¿Viste? Es una persona... Un docente es oro en polvo. ¿Escuchaste a Jorge Macri hablar de las clases de inglés online? Por esto que te estoy diciendo, porque no hay docente de inglés. Se hacen los cancheres y dicen el colegio bilingüe, el colegio bilingüe. ¿Y cómo es el colegio bilingüe? Y con un tipo con un Zoom que le da clases es una cosa insólita. Les juro, yo a veces cuando digo estas cosas pienso, por ahí la gente no me cree, porque uno supone que en un país normal y en una ciudad normal, esto sería un escándalo mundial. El otro elemento que te decía, perdón, Luli, paro de subtes mañana, por el tema del asbesto. ¿Cómo te involucrarías ahí como jefe de gobierno? ¿Ustedes saben lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires? Macri, cuando era jefe de gobierno, compró unos vagones que eran los CAF 5000 y los CAF 6000. Lo digo porque es puntual. Se los compró a los españoles. Se armó un quilombo en Madrid, en la legislatura de Madrid, porque cuando se dieron cuenta que le habían vendido a los latinoamericanos esto, hay una sesión muy interesante donde se insultan entre ellos, diciendo cómo se les ocurre vender esto. Estos carros se usan para pruebas de explosivos. Se los vendieron a la Argentina. Obviamente, cuando los trajeron a Buenos Aires, a la Argentina no, a la ciudad de Buenos Aires. Cuando los trajeron acá, hubo que modificar la trocha de la línea B, porque eran de otro tamaño. Hicieron una obra, estuvo parada la línea B, esto estoy hablando hace como 10 años atrás. Al tiempo se dieron cuenta que esos coches estaban llenos de asbesto. Lo quisieron sacar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Esos coches muchas veces los utilizaban como respuestos para arreglar otros coches. O sea, la RETA no hizo un solo kilómetro de subte, pero compró estos materiales rodantes que tenemos acá atrás, que estaban llenos de asbesto. Los empezaron a canibalizar y hoy hay asbesto en toda la red. Entonces, ¿qué pasa? Vos viajás 20 minutos, como viajamos nosotros en subte, no pasa nada. Pero vos estás ahí 6 horas, 6 veces por semana, y te pasa lo que le está pasando a los compañeros del subte, que tenés 80 personas enfermas y 3 muertos. ¿Alguno me explica cómo puede ser? Yo no lo puedo creer tan bien como esto no es un escándalo. A ver, tenés que parar, sacar el asbesto del subte, hacer un acuerdo con el sindicato, pero parar, no parar la red de subte, sino parar esta locura de que nos hacemos los onzos. Porque también hay mucha gente que puede viajar. El asbesto es una sustancia cancerígena, que es como un filamento chiquitito, que me explicaba Beto Pianelli, que te puede entrar por la nariz y eso te genera un tumor. Seguramente hay mucha gente que se enfermó de cáncer y no lo sabe y es por ese asbesto. Que está particularmente en la línea B, pero puede estar en cualquier lugar. ¿Qué es lo que haría lo del sentido común, macho? Sacamos las vestos de todos lados, desabestizamos la red y lo otro, también haría las estaciones de subte accesibles para las personas con discapacidad. Hay mucha insensibilidad, chicos. Les digo la verdad, es muy insensible este gobierno, muy insensible, tiene un blindaje injustificado. Por eso cuando a mí lo escucho a Lustó decir que él viene a mejorar lo que existe y se presenta... A ver, la red está diciendo no, mi candidato es Lustó Doque. A ver, ¿qué kirchnerista puede acompañar eso? Es más, ¿qué persona, más sea o no sea kirchnerista, qué persona que sea sensible puede acompañar la continuidad de este modelo? Sí, es absolutamente inhumano. Leandro, gracias por haber venido. Gracias. Vamos con nuestro compañero Nicolás Fiorentino, pero antes miren lo que les quiero mostrar, porque es un mapa de la República Argentina pintado de colores. Quiero aclarar que San Juan está mal pintada, pero ya, Nico, nos vas a explicar por qué. Ah, ¿está bien? Se corrigió. No, está mal, chicos. No, estaba mal yo. Ah, ok, ok, ok. Estaba todo bien, el trabajo de la producción fue impecable. Está todo bien. A ver, no es un mapa extraño para Argentina. De hecho, este resultado, esto teniendo en cuenta que hay algunos verdes, porque los verdes son los que, según el gobierno... Voy a hacer el arranque de esto. Estuve esta semana con una figura muy importante del gobierno. le hice la pregunta que hacemos todos, que es, ¿cómo la ves? Te quedé hecha de un programa de radio que se llama así. Muy bueno, lo recomiendo, son mismos de la mañana. Entonces, literalmente sacó un mapa, me desplegó un mapa y me dijo, en esta provincia sí, en esta provincia sí, en esta provincia sí, en esta provincia sí, y esta es la información que tenemos. En el gobierno, digo, estas no son mis previsiones, son en el gobierno lo que prevén provincia por provincia dónde esperan ganar, dónde esperan perder y dónde está muy peleado. La provincia de Buenos Aires concentra más de un tercio del total, estas son las provincias que después ganar y perder, después hay que ver por cuánto ganás y por cuánto perdés en cada uno, que es lo que termina definiendo una elección. Esta zona es la que más tranquilidad, hablamos del NOA, la que más tranquilidad le da al gobierno, también la parte del NEA como Misiones y Formosa, porque lo que me decían es que ahí están muy confiados con números de empleo, provincias que durante muchos años tuvieron muchos problemas de empleo, en algunos casos hay hasta pleno empleo, de hecho se está viendo muchos gobiernos reelectos. Pero disculpas, una cosa, porque ahí veo provincias en celeste que las proyectan como hipotéticas victorias de unión por la patria. Pero que ya se dieron elecciones en las que perdieron los oficialismos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la provincia de San Juan. San Juan es la única excepción. Después en el resto ganaron los oficialismos en todas estas provincias. Chubut. Chubut. Bueno, ahora vamos a Chubut con esto. En San Juan lo que a mí me dicen es que el peso del peronismo, que una candidatura de Sergio Massa puede revertir lo que fue el resultado provincial. Algo asimilable a Chubut. Separan lo que es la candidatura, la discusión de las cuestiones locales con lo que es la discusión nacional. Y además, lo que vos vas a tener que no es para nada menor y discutiendo lo que pasó en algunas provincias es que en San Juan, en Chubut, en la provincia de Buenos Aires, en todas las provincias, diferente de lo que pasó con las elecciones provinciales, es que vas a tener la boleta de Jaime Leigh. Claro. En todas las provincias vas a tener la boleta de Jaime Leigh con la cara de Leigh. Sí, esta es la famosa franja amarilla donde el PRO ganó, por ejemplo, incluso en las elecciones de octubre de 2019. Los números que a mí me dan del gobierno para esta zona son de malos a catastróficos. Ahí va lo que decías vos antes, o sea, una cosa es ganar y perder, pero después, ¿por cuánto? ¿Y qué incidencia tiene cada provincia en la cuenta general? Números que dan Mendoza de 12 a 15 puntos, Córdoba, esto es literal, Córdoba me dijeron nuestro objetivo llegar a dos cifras, llegar a dos cifras, vos pensá que para lo que es el votante cordobés, el votante cordobés cuando entre al cuarto oscuro va a tener a Rodríguez Larreta, a Patricia Bullrich, a Javier Milei y a Sergio Massa. Y a Schiaretti. Y a Schiaretti. Y a Schiaretti. Con todo ese abanico de posibilidades, el objetivo me dijeron es si llegamos a dos cifras en las PASO estamos bien, crecer a 15 en las generales y si hay un malotage tratar de superar el 20% en Córdoba. Esas son las aspiraciones máximas para el gobierno en Córdoba. En Santa Fe me hacían un análisis distinto, les digo, en Santa Fe la elección provincial salió polarizada, salió 65-23. La PASO a gobernador en Santa Fe, 65 sumaron las tres listas del PRO más la UCR más el socialismo, no lo voy a decir Juntos por el Cambio porque para mí no es Juntos por el Cambio si está el socialismo adentro, contra las cuatro variables del terrorismo me dicen, bueno, sí, pero ahí van a cambiar algunas cosas. Hay 8 o 9 puntos que sacó la candidata socialista que se pueden ir con Schiaretti por el peso, por la influencia de esta frontera entre Santa Fe y Córdoba que va a estar Javier Milei también como opción todos votos que perdería de ese 65 de Juntos por el Cambio más socialismo creen que se puede desinflar me dijeron si 45-30 y si la boleta de masa va a sacar más que la suma del peronismo en la elección provincial 45-30 lo firmo arriba de la mesa es una posibilidad. ¿Qué son las verdes? Las provincias en verde. Las verdes son las provincias en las que está peleado voto a voto. Acá tenemos Neuquén bueno tenemos Río Negro Río Negro y Santa Cruz y Santa Cruz perdón no Chubut Chubut Arriba Chubut Arriba Río Negro y Santa Cruz en verde Río Negro Santa Cruz Neuquén Chaco y Corrientes sí ¿estamos bien? sí estamos bien ok y después tenés Chaco Chaco va a estar mira y esto esto es muy importante ¿saben dónde va a estar Sergio Massa esta semana? mañana va a estar en Mendoza en San Luis el jueves va a estar en Córdoba el viernes va a estar en Chaco son todas provincias no nombré ni una pintada de celeste o sea van a estar haciendo campaña ahí Agustín Rossi también va a estar en Santa Fe en su provincia y después por último que tiene que ver con bueno pero por cuánto tenés que ganar cada una de estas provincias para tener un resultado yo les digo que lo recomiendo todos los domingos pero la nota que publicó nuestro compañero en este programa Pablo Ivani es el domingo en el diario BAR que hace una analiza digamos porcentajes del peso de estas zonas en el padrón electoral con un campañólogo como lo nombra Pablo dice la provincia de Buenos Aires reúne el 37% del padrón electoral esta zona digamos la zona centro sin la provincia de Buenos Aires el 32% del padrón y todo no anea más Patagonia el 31% perdón que insista falta cabaí ¿no? sí claro perdón que insista con la Patagonia y con la elección en Chubut que vos la pusiste en verde en negro la pusiste celeste y Chubut en verde porque hoy me decían que en la lista de Parlasur va Arcioni que acaba de tener un resultado escandaloso para el peronismo digamos en la Patagonia sí se pone en verde o sea aún así está en disputa sí consideran que se puede ganar por el peso digamos es una apuesta a la fórmula masa es verdad que en la fórmula también va a estar Mariano Mariano Arcioni pegado es el segundo cuerpo porque es el segundo cuerpo claro Parlasur es el segundo cuerpo después de presidente y vicepresidente por eso subrayo no son mis pronósticos son las aspiraciones del gobierno para las pasos de este caso y está claro que la incidencia en este caso en la provincia de Chubut en la nacional entiendo pero bueno desde lo simbólico y como se va pintando el mapa caracteriza un estado de ánimo el 14 de agosto y ver si lo presento yo o mi reemplazante no no lo que yo pienso igual son primero por cuánto se ganaría o se perdería en cada provincia dependiendo de cada partido y en las que están en verde de qué dependen un punto claro buena pregunta porque por ejemplo si pienso en Chubut la elección a gobernador de ayer marca un camino por ejemplo Chaco todavía no va a tener definido a su gobernador va a estar un poco más en duda lo que hay que pensar en las provincias que están en verde más que quién gana o quién pierde es que sea un resultado muy ajustado entonces lo que significa que piensen que proyecten un escenario peleado es que quien gane por ahí va a ganar por uno o dos puntos sea azul o sea amarillo no va a alterar el resultado general acá hay algo del casa por casa de Sergio Massa como estrategia de campaña es parte de la estrategia de campaña lo que pasa que digo que la hacen todos las estrategias de campaña son tres o cuatro y las hacen las hacen todos pero no todos tienen el esquema que tiene el peronismo digamos sobre todo en algunas provincias es lo que te dicen lógicamente los comandos de campaña de la hoy oposición lo que te dicen es si está bien el peronismo está mal el gobierno está mal las encuestas de imagen les da muy mal a los candidatos les da muy mal pero nunca hay que subestimar el peso del aparato peronista saliendo en conjunto a militar lo que no pasó en San Juan y lo que me parece que tampoco está pasando hasta ahora lo que me parece que tampoco está pasando hasta ahora no sé si ustedes están viendo un clima electoral distinto yo no veo en este momento al aparato peronista jugando muy potente de hecho hablando con otra persona del comando de campaña de unión por la patria me dicen nosotros tenemos una carrera en tres tiempos hasta las paso nosotros hasta las paso dos objetivos ver cómo se define la interna de Juntos por el Cambio que nos va a definir la estrategia de unión por la patria entre agosto y octubre y tratar de fortalecer la fórmula de Massa Rossi para que sea la más votada o sea yo no creo que en este momento esté el aparato peronista el famoso aparato peronista el temible aparato peronista para Juntos por el Cambio lo digo así porque realmente algunos algunos arquitectos de las campañas de la oposición le temen yo no lo veo en este momento funcionando a full y tampoco sé si estaría bien que esté funcionando a full en este momento yo coincido con ese segundo asesor te digo es una opinión personal creo que la interna de Juntos por el Cambio hoy por hoy se lleva a la marca es como que uno dice bueno y a quien corro estoy corriendo a los dos va a salir un momento en la mitad de la cancha que uno se va a ir y el otro va a seguir al arco y vos que vas a hacer vas a estar a dos puntas es medio difícil honestamente es un poco difícil la metáfora futbolera sirve siempre pero se entendió en el momento de Luli es tremendo se entiende perfecto Luli sos Tobio con quien voy a quien lo corto la vida le pasa por el descenso Luli es hermosa si es tremendo pero bueno no pues estás en esa discusión que acabas de decir que la vida te pasa por la pelea por el descenso habíamos quedado que cuando vos discutís de fútbol con Lucila yo no estoy en plano pero donde jugás vos en la Champions League no entiendo el central que está discutiendo arriba me gusta mucho el look que trae hoy Israel Caras se los aviso nada más muy bien gracias Nico por favor venite con nosotros a la mesa cualquiera la que tiraste no pero es cierto dato no opinión pero que estás discutiendo pero yo aunque no te peleé un descenso lo de lo mismo no es por descenso no descenso me parece de mal gusto a mi que también estamos trabajando con la tabla gracias Flor te agradezco habla como si ganase todos los años la Libertadores aparte que me lo diga Nico que bajó y subió como si nada en que gana Libertadores ok pero vos no hice nada todo el auto rayado no te dije que ganaste muchas Libertadores gran abrazo para todo el plantel Canalla Alejo se queda seis meses más que lindo que fue ganar esa final en San Juan la verdad por penales Zapito Encina ¿cómo anda? bastante bien Lamarito bueno seguimos entonces Flor nos metemos con el FMI así es hablamos del plan puente y qué significa esto que como Argentina tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se firmó en el 2018 se renegoció el año pasado este acuerdo vos tenés que cada tres meses ir cumpliéndolo ¿qué pasa? como Argentina no pudo cumplir con las metas que firmó con el FMI a partir de junio el fondo dijo viste que yo te mando plata para que vos me pagues bueno no te mando más negociemos las nuevas metas ¿qué pasó? Argentina está muy complicado porque tiene un año de sequía no van a ingresar 20 mil millones de dólares lo cual es un montón de plata pero tiene que seguir pagándole al fondo entonces ¿cómo hace en este contexto? y esa fue la novedad del día de hoy y es que Argentina va a pagarle al FMI inclusive pese a que el fondo no le está mandando la plata como decíamos desde junio que todavía no le mandó nada la noticia también muy fuerte del viernes fue que esa plata en algún momento va a llegar en teoría en agosto después de las elecciones eso es lo que dicen los economistas del FMI pero veamos en qué va a consistir este plan puente es decir se le va a pagar al fondo no te va a hacer el del FOL con el fondo pero ¿cómo va a consistir? esta semana vos tenés que pagarle decíamos con reservas muy pocas en el Banco Central tenés que pagarle 3.500 millones de dólares al FMI entre capital e intereses ¿en qué va a consistir este puente? te va a dar un poco la CAF que es un banco multilateral internacional y otro poco los yuanes del swap con China y el resto a definir esto es algo que tiene que salir esta semana lo tiene que comunicar el Ministerio de Economía y después recién en agosto te van a llegar los 7.500 millones de dólares del fondo monetario que te van a servir para devolver ese puente que te están dando una cosa que me llamó la atención en un sector importante de la prensa es que decían bueno para pagar al fondo el gobierno se vuelve endeudar ¿es correcto? ¿es correcta esta lectura? no lo que te está mandando el FMI lo que te va a mandar en agosto es lo que no te estuvo mandando lo que no te mandó en junio por un lado y por otro lado te va a adelantar porque lo que decían es que el pago que se pasa la semana que viene va a ser endeudándose ¿es correcto decir eso? bueno lo que hace es por un lado vamos a explicarlo con materiales para que se entienda fácilmente ¿cómo le va a pagar Argentina al FMI sin que le hayan llegado los propios desembolsos del FMI? que así es como funciona el FMI te manda la plata vos le pagas ese es el préstamo con el fondo el FMI no te mandó la plata ¿cómo haces para pagarle? por un lado con este banco internacional que se llama Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF de acá ¿cuánto va a salir? mil millones de dólares ok de esos tres mil quinientos que hay que pagar la CAF te da mil millones de dólares si bien uno dice bueno es un nuevo préstamo apenas te llega en agosto lo del FMI vos ya se lo devolvés por eso se llama un préstamo puente ah ok o sea es una deuda que se paga cuando te entregan los desembolsos es como que vos tenés que pagar la tarjeta de crédito mañana y todavía no cobraste le he pido a Caruso y le decís a tu viejo hace una transferencia me transferí su nombre a Caruso se lo pido directamente claro está bien cuando yo cobro automáticamente se lo devuelvo claro se lo tenés que cobrir automáticamente ¿cuál es si el nuevo? entonces es medio tramposa la idea de decir que bueno que se vuelve a endeudar el gobierno para eso bueno no pará porque eso con la CAF con este banco internacional que ahí es interesante porque hoy Massa cuando habló cuando dio este mensaje le estaba hablando a los mercados claramente cuando da el mensaje habla de países amigos ¿no? la CAF si vos ves el directorio tiene países de América Latina y tiene a España y a Portugal también en su directorio todos dijeron te damos este préstamo puente ¿cuál es si el nuevo endeudamiento que está haciendo Argentina para poder pagarle al fondo monetario? son los famosos yuanes es decir Argentina tiene firmado un swap con China de libre disponibilidad y ese sí es un nuevo endeudamiento porque estos yuanes que hoy te da China para que vos le puedas pagar al FMI los tenés que devolver en algún momento ¿se sabe cuándo? ¿cuál es la tasa? ¿cuándo lo tenés que devolver? todo eso son datos que tenés que pedirle alguna fuente que te los pase porque lo que es el acuerdo Argentina-China es confidencial es entre bancos centrales distinto es el caso con el fondo monetario que uno entra puede entrar ve la tasa de interés ve cuándo son los desembolsos pero con China esto es confidencial con el fondo tenés que hacer lo que el fondo quiere ¿y sabes cuál es aparte lo llamativo? por más que esté a la luz pública bastante complicado que el FMI en el mundo ¿cómo se le llama? es el prestamista de última instancia cuando ya nadie te presta vos recurrís al fondo monetario que encima lo que dicen para defender cuando ¿qué se decía cuando Macri fue al FMI? lo defendía diciendo tiene una baja tasa y es verdad en ese momento tendría suponte 4% en dólares era una baja tasa después vienen todos los condicionamientos que te piden lo que pasa es que ahora la tasa que Argentina le paga al FMI es altísima obvio que salirán de debate al mercado es más caro sí pero es muy alta porque tenés sobrecargos tenés un montón de cosas que se le van sumando que inclusive me atrevo a decir que es más alta que la tasa con el swap que es la información que te dan porque digo este acuerdo es confidencial pero lo que te dicen es que la tasa es más o menos del 6% el swap con China y con el fondo monetario ya estás en el 8% es decir el fondo monetario que es el prestamista a última instancia hoy no está haciéndolo porque China está jugando ese rol de que para que vos no caigas en default está apareciendo China así que desde la geopolítica eso es algo muy interesante tenemos una última placa flor sí también quería mostrarles bueno esto de que Argentina decidió pagar comunicó cómo lo va a hacer es qué impacto tuvo esto en los mercados por un lado el dólar blue que se mantuvo siempre lo mencionamos por más que sea un mercado paralelo ilegal y chico es una referencia para muchos bajó un peso pero ojo con este dato cuánto subió a lo largo de julio 11% y eso después tiene impacto en precios y lo último que está mirando muy cerca al banco central arrancó el dólar agro es decir este dólar diferencial que se le da ya en lo que es la primera semana tuvo liquidaciones por mil millones de dólares flor no quiero cerrar tu columna económica sin antes ver un video de Patricia Bullrich y que vos me respondas si eso es posible o no si funciona de esa manera escuchen lo que dijo hace un rato nada más la precandidata Patricia Bullrich que te deja masa porque lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al banco central a la precandidata 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 queremos decirle a la gente cómo está no escuchábamos bien ya lo vamos a volver a ver pero cuando se entiende está bueno sí es como wow que está ocurriendo entran voces por todos lados decimos polémica además por lo que escuché voces que no suelen compartir este mismo estudio ahora lo que sí es lo que te mencionamos al principio esta intención de Patricia Bullrich de entrar con una cámara de televisión al banco central insisto a modo reality show para ver las reservas se guardan así un dólar arriba del otro en una caja fuerte que decís acá están bueno si vos te si estaríamos hoy en 1950 cuando de hecho hay un libro que se llama la economía del peronismo que cuenta que Perón cuando asume el gobierno y entra al banco central se tropezaba con los lingotes de oro bueno es un libro de Marcelo Ruggier pero eso en 1950 que vos tenías las reservas en oro en el banco central hoy en día no es que vos entrás y ves acá están los dólares acá están los pesos primero que primero que muchas de las cosas que tienen el balance del banco central vos ahí tenés los encajes por ejemplo de la gente que tiene sus dólares en el sistema una parte están encajados en el banco central pero vos no es que si una persona quiere ir a retirar sus dólares al banco no vas al banco central vas a tu banco digamos vas a la sucursal que va siempre es decir no es que vas ahí al centro donde está el banco central y vas a encontrar las reservas y más hoy en día que está todo tan digitalizado con la tecnología es el banco central con la bóveda y una notebook la siguiente pregunta es para Nico entonces esto es ignorancia pura o es realmente decirlo porque claro no pero por ahí quiere que es real ahora escuchémosla ahora se la vas a escuchar que te deja masa porque lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al banco central no no claro porque a corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país es en serio pero es que es verdad vas a entrar con una cámara al banco central para mostrar a la gente ah es muy buena que banco central vas a mostrar la laguita que hay vas a mostrar no están las reservas no están no hay más hay reservas negativas insisto ella cree realmente que se guarda de esa manera me parece que son declaraciones de clarísimo impacto que se dan en un terreno donde se las permite claro nadie le repregunta o nadie le avisa che mirá que no funciona pero ¿sabes qué pasa con esto? mañana se le preguntan a la reta que está en campaña y le dicen vos también entrarías al banco central con una cámara de televisión y la reta ahí responde no bueno y ahí se arma la agenda de esta semana exactamente la reta diciendo no no pará pará los dólares sabemos que no se guardan así seguramente no hay ninguno pero no están en ese lugar y lo peor sería que el gobierno abra la puerta de la voz del banco central y le dice ven que no funciona así igual si esa va a ser la agenda de la semana yo prefiero si soy el gobierno dejaría no está bien pero es una manera de decir hasta los suburbios de qué chiquero se va yendo la discusión política en la Argentina ojo que en 2015 usaron el central para la campaña con toda la causa del dólar futuro allanamiento y demás es verdad hubo un par de minutos a ver aclarar un poquito eso no se acuerdan que la causa del dólar futuro fue producto de una denuncia de Federico Pinedo y no me acuerdo si Prat-Gay también y en ese momento Claudio Bonadio hizo allanar el banco central con lo cual fue un foco importante en todo lo que fue el proceso electoral de 2015 pero no fueron a abrir las bóvedas a ver si no fueron a abrir las bóvedas las fueron a llanar Pablo no está bien entiendo el punto poner al banco central en la escena pero quiero decir es buena la pregunta de Luli Luli dice che realmente Patricia Gull es una precandidata a presidente cree que si vas con una cámara y abrís una puerta vas a encontrarte un agujero la semana pasada usó la palabra blindaje que te remite directo al 2001 algo que no funcionó algo que se anunció en diciembre del 2000 y que un año después terminó en corralito y estallido social digamos se ve que la parte económica no es su fuerte porque vos le decís hola Luciano Laspina que es su economista esto es así te dicen no, no están así te lo explica perfecto pero Patricia pregúntame las pinas ahí abriendo una puerta bueno que interesante prepárense porque esto va a ser tema de la semana bueno nos vamos a ir a un corte pero antes les anunciamos lo que vamos a charlar un ratito con Flor Alcaraz trajo un informe como cada semana está Marisa Grahan que es defensora de niños, niñas y adolescentes vamos a hablar de un tema también bastante poco mencionado tiene que ver con la adopción de niños y niñas grandes adelanto en este en este breve en esta breve pieza nos vamos al corte y charlamos los procesos de adopción en Argentina suelen estar asociados a largas esperas sin embargo quienes adoptan niñas grandes o preadolescentes cuentan otras historias en esa segunda entrevista me anunciaron que había sido seleccionada para vincular ahí te podés imaginar fue una emoción porque todo lo que yo había soñado por tanto tiempo por tanto ya se estaba haciendo realidad yo en agosto me inscribí y en noviembre la conocí a Verónica y en enero ya estaba viviendo en mi casa las pibas remontaron un partido increíble ahora van por el batacazo Argentina Suecia Copa Mundial de Fútbol Femenino Australia Nueva Zelanda 2023 miércoles a las 3 y media de la mañana Televisión Pública Nuestros choclos no te pueden dar lo mismo porque trabajamos desarrollando buenas prácticas agrícolas procurando la conservación del suelo y con el fin de entregar tu mejor producto y sin conservantes utilizamos variedades seleccionadas de choclo que nos permiten mantener su frescura del campo a tu mesa en Arcor seleccionamos cuidadosamente cada producto para vos y tu familia porque para Arcor no da lo mismo Má todavía no son las 19 3 2 1 ahora sí sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios juntos podemos construir un futuro mejor brazos abiertos Buenos Aires Ciudad voy a romper el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional basta de ajuste y de llevarse nuestra plata Jesús Presidente Victoria Aguirre Legisladora Cava lista 40 alternativa progresista Libres del Sur ella cobró el sueldo en Santander ese mismo día en la app lo pudo ver con un super préstamo arregló toda su casa desde el frente a la terraza con lo que ahorraron pagando con tarjeta clavaron flor de parrizada completa ¿estás bien? esta papa esta papa está cruda Santander queremos ayudarte una nueva generación para una nueva Argentina nacionalismo más de lo mismo frente patriota federal lista 95A primero la patria César Biondini presidente Mariela Vendaño vice ¿sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? porque hay más conexiones para que esa productora de Catamarca pueda seguir creciendo hay más desarrollo más crecimiento hay más Argentina hace tiempo venimos recorriendo un mismo camino al que se fueron sumando más y más porteños yo te propongo que sigamos transitándolo juntos para corregir y mejorar todo lo que falta todavía tenemos muchas cosas buenas por hacer juntos este 13 de agosto vayamos por más Jorge Macri precandidato a jefe de gobierno por la ciudad autónoma de Buenos Aires lista 803B juntos por el cambio compre un bombillito compre un bombillito compre un bombillito compre un bombillito muy bien seguimos en desiguales y tal como les prometimos estamos con Flor Alcaraz y también con Marisa Graham defensora de niños, niñas y adolescentes ¿cómo están? buenas noches buenas noches ¿cómo están? bueno adopción es el informe de hoy Flor sí, así es porque hace un par de semanas no sé si se acuerdan que conversamos acá del proyecto Cuidar en Igualdad de las licencias que se estaban tratando en el Congreso que se siguen tratando de hecho este miércoles hay una reunión de comisión por este tema y hablamos brevemente de adopción hoy en Argentina si vos querés iniciar un proceso de adopción no tenés ni un día de licencia en tu trabajo ninguno o sea cero y en estas licencias que se están discutiendo se van a ampliar al menos a 12 días que es lo que dice el proyecto de consenso que se espera que se debata en el recinto entonces este tema tiene que ver con la agenda que está discutiendo el Congreso y hay a la vez una campaña que nos acercaron de diferentes maneras porque había intención de que se visibilicen la televisión pública que es la adopción de niños grandes que es un grupo muy específico de niños y niñas adolescentes que están en distintos lugares y que no son el grupo de preferencia para quienes buscan adoptar entonces se armó todo un grupo de familias que adoptaron para justamente visibilizar esto y de esto va el informe si les parece lo vemos dale me llamo Agustín y tengo 12 años me gustaría tener una familia para poder salir a pasear me gusta mucho caminar el aire libre y la naturaleza también estoy tratando de aprender a tocar algún instrumento musical los procesos de adopción en Argentina suelen estar asociados a largas esperas sin embargo quienes adoptan niñas grandes o preadolescentes cuentan otras historias otras experiencias el colectivo Adopten Niñas Grandes surgió con 4 o 5 familias y ahora son más de 100 a lo largo y a lo ancho de todo el país vamos a conocer sus historias yo tenía dos hijos biológicos de 27 y 24 años un día vi una película vi Joel de Carlos Sorín que trata la historia de la adopción de un chico grande a partir de eso nació un deseo que no se despegó y bueno ahí fue que me decidí a inscribirme para adoptar a una niña yo en agosto me inscribí y en noviembre la conocí a Verónica y en enero ya estaba viviendo en mi casa ¿te acordás que en la entrevista habíamos dicho que tenga 4 o 5 años? ¿eh? tiene 8 ¿sabés que te podés quedar en nuestra casa por un tiempo ¿no? en un momento dije bueno ya está tengo más de 50 años no puedo tener un niño de 3 años ni un bebé ya no tengo edad para eso me presenté a varias convocatorias de niñas y niños de 15 14 13 años y específicamente me presenté a la de mi hija el 9 de diciembre me llaman de un juzgado en esa segunda entrevista me anunciaron que había sido seleccionada para vincular ahí te podés imaginar fue una emoción porque todo lo que yo había soñado por tanto tiempo por tanto ya se estaba haciendo realidad el 18 de diciembre ganamos la copa mundial el 18 de diciembre conocí a mi hija el 18 va a ser mi número de suerte lo que tiene que hacer una persona es anotarse en la página del Ruaga que es el registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos sube online los papeles que piden que son también muy sencillos y no tiene que esperar que lo llamen para hacer una evaluación mi propuesta en este proyecto es muy puntual tiene que ver con la licencia por adopción equiparable a la maternidad biológica tenemos que garantizar a esas familias a esas madres o a esos padres que deciden maternar o paternar a través de la adopción la posibilidad de esas licencias creo que tenemos que hablar de estas cuestiones y me parece bárbaro que estemos dispuestos y dispuestas a hacerlos todo este sistema de licencias en adopción está poniendo el tema de la construcción de familias adoptivas que es un modo de construcción emocional muy muy bueno lo está posicionando en distintos momentos al inicio que es la construcción familiar más tradicional y uno puede formar una familia también con chicos adolescentes cuando ella vino a vivir acá me pedía que le cantara canción parecía dormir pero no eran canciones de cuna yo me tuve que aprender todas las canciones de trap bueno así fue como se fue armando nuestro vínculo que se puede hacer desde el estado desde las políticas públicas para cerrar esta brecha de información que hay sobre la adopción super interesante y la verdad que las historias son emocionantes yo les decía recién mientras veíamos el informe que una noche viendo tiktok empecé a ver videos porque tienen un muy buen tiktok desde esta agrupación y las historias eran una más linda que la otra y también una más profunda que la otra porque detrás Marisa había mucho abandono mucha espera mucho tiempo creyendo que los sueños se iban a cumplir y eso no ocurría ¿se está empezando a cambiar algo en ese sentido en la Argentina o todavía falta mucho? a ver la adopción de chicas y chicos grandes grupos de hermanos o nenas y nenes con alguna patología aunque sea leve sigue siendo complicada en la República Argentina es interesante que esta agrupación de mamás y posiblemente papás por adopción haga este tipo de campaña porque está mostrando que es posible que sale bien y que de alguna manera también cubre este deseo de hijo ¿no? este deseo de hija de tener un hijo de tener una hija me gusta mucho una de las señoras cuando dice bueno yo me di cuenta que cumplí creo que 50 años y no puedo tener un bebé entonces ese clic que hay que a veces hacer que una persona sola o una persona o un matrimonio de gente muy grande está esperando adoptar un bebé de cero a un año y es difícil eso se complica pero me parece muy interesante que estos papás y estas mamás muestren que es posible armar una familia por adopción con chicos más grandes y chicas más grandes con historias complejas ahora también un bebé o una bebé puede tener tras de sí una historia muy compleja este que incluso puede haber iniciado mucho antes de que naciera en las condiciones en que estaba la mamá por la progenitora es decir que en general los niños y las niñas solas tienen alguna historia compleja Marisa ¿cuáles son los temores o los prejuicios que perciben? yo quiero hacer una quiero complejizar un poco la cosa porque es cierto que vienen con historias como vos lo decías para las cuales hay que tener herramientas hay que tener no sé si vocación pero seguramente hay que informarse y prepararse de una manera muy concreta para vincularse de esa manera o para que eso se lleve adelante ¿cuáles son los temores y los prejuicios y qué herramientas hay para poder colaborar en ese sentido? a ver tener un hijo o una hija ya es un tema ¿no? sea por la vía de adopción sea por la vía de la naturaleza por reproducción la maternidad y la paternidad no son nada cosas sencillas en la vida ¿no? ahora cuando uno decide tener una hija o un hijo por adopción hay que hacer un trabajo superior o mayor porque primero no es una decisión fácil lo decía antes segundo el ruaga del cual hacen mención acá en Capitales Ruaga sino que en cada provincia hay un registro ese registro está unificado lo cual es muy bueno también porque no es que la pareja de Santa Cruz tiene que viajar por todas las provincias a ver dónde hay un niño o una niña sino que están unificados ese registro en los registros no son un registro como el registro automotor en los registros algunos mejor otros peor se trabaja el deseo de tener una hija a un hijo por adopción y se le dan a las familias a estas personas se les dan herramientas pero lo primero que hay que trabajar fuertemente es si ese deseo si son dos personas lo tienen los dos vos te das cuenta bueno yo de escuchar tanto a veces te das cuenta cuando uno a uno lleva la delantera y el otro va un poco atrás entonces eso hay que trabajarlo y hay una evaluación sobre eso además hay una evaluación pero además de evaluación hay mucho contacto entre otras y otros que están en la misma situación pero en relación a la espera a la cual te referías los adultos se esperan pero más se esperan los nenes y las nenas ¿en qué situación están mientras efectivamente transcurre la decisión de si son adoptados o adoptadas? ¿en casas? ¿en hogares? no, están en hogares en residencias en instituciones públicas o privadas de formato más residencial o de formato familiar hay algunos y además hay que tener en cuenta otra cosa que las chicas y los chicos y las nenas y los nenes también adoptan uno está acostumbrado a pensar la adopción desde el adulto y no desde los niños bueno, yo tengo la obligación de verlo desde el lugar de las niñas y de los niños y entonces yo digo a veces fracasa una adopción no por los adultos sino porque la nena o el nene no adoptó hay un dato que me llamó la atención que aproximadamente la misma cantidad de niños y niñas grandes preadolescentes que están esperando ser adoptados y adoptadas es el mismo número de personas anotadas en el registro para buscar niños y niñas adoptantes adoptados lo que pasa que las preferencias que ponen son en general entre uno y siete años entonces esa brecha nunca se cierra y está siempre igual ese número es eso lo que nos encuentra este derecho que tienen las niñas y los niños que el Estado debe garantizar salvo que las nenas y los nenes no quieran o chicos y chicas que no quieren ser adoptados con el anhelo el deseo de ser padre o madre por adopción y es eso lo que a veces no logramos ese encuentro previo que es prejudicial que no tiene que ver con la ley hay un mito y el mito es ese y lo dice alguien lo dice no bueno cuánto se tarda para adoptar en realidad la adopción el juicio soy abogada el juicio estrictamente el procedimiento es de uno de los más cortos del derecho civil que se puede mejorar el encuentro anterior que se puede mejorar que se puede hacer en lo inmediato que decisión hay ahí por tomar que moneda está en el aire sobre esto a ver nosotros venimos trabajando se trabaja mucho en la República Argentina sobre la adopción y lo que falta es trabajar más y mejor con el mundo adulto que tiene deseo de constituir una familia con hijos hijas porque también una pareja puede ser una familia sin hijos y sin hijas pero y que uno puede satisfacer este deseo de ser madre o de ser padre con una persona con una nena un nene un poco más grande y vos fuiste generosa porque la verdad que la mayoría de los postulantes prefieren niños de cero a un año claro bebés fíjate que un embarazo normal son nueve meses claro sí sí tener un niño de cero a un año y además porque pasa otra cosa y con esto te dejo a ver en la República Argentina no hay tantos bebés o bebás abandonadas eso habla bien de nuestras mamás y nuestros papás y nuestras familias claro llegan a estar en la situación de adoptabilidad cuando no son bebés cuando son más grandes cuando son más grandes claro o grupos de hermanos en el Congreso se está discutiendo esto que decíamos las licencias para personas que quieren adoptar esa es una forma también de destrabar y de dar facilidades desde el Estado para iniciar estos procesos ¿qué otros proyectos de ley hay? eso es eso es justicia eso es igualdante la ley y es justicia de siquiera puede trabar o destrabar pero además es algo de estricta justicia mi institución que sea Defensoría de los Derechos de Niños y Adolescentes somos alrededor de 170 y tenemos un estatuto para todos los que allí trabajamos que le da la misma cantidad de días a hombres y mujeres o personas de diversas pero es una excepción eso tipo hay que buscar el lugar indicado claro y para la adopción la misma cantidad de tiempo y no solo para la adopción sino también para la guardia preadoptiva porque es el momento bueno es como el padre que tiene dos días el padre tiene tres días y la madre tres meses es ridículo entonces eso es algo que se está trabajando en el Congreso como bien decías y yo creo que de la ley de cuidados eso va a salir por lo menos es lo que a mí me llega del Congreso eso tiene que salir hay traversalidad y hay acuerdos hay acuerdos sobre ese punto la ley de cuidados tiene otras cosas que no hay tanto acuerdo estamos en un momento en que deconstruimos y volvemos a construir desde otra mirada el concepto de familia eso ayuda para por ejemplo en este caso particular pero por supuesto que sí ayuda mira hace 50 años atrás las mujeres falseaban un embarazo y anotaban a los niños como propios las mujeres y los matrimonios porque era una había ciertos pudores o prejuicios o auto prejuicios de decir adopté por dos cosas primero porque las mujeres hace 50 años atrás teníamos solo un destino posible que era ser madre y vos si no eras madre no servías a los fines que existíamos las mujeres en este mundo y en el caso de los varones la imposibilidad de tener hijos la esterilidad se confundía con la potencia la impotencia y no tiene nada que ver el señor puede ser muy potente y ser esteril o viceversa entonces hemos avanzado mucho en estos 50 años muchísimo entonces ya nadie oculta al contrario la gente dice he adoptado y la familia se reúne los amigos y se festeja la adopción antes se ocultaba por lo cual hemos avanzado un montón bueno ojalá haya más historias como esta sé también y lo mencionabas vos Flor y Marisa el hecho de adoptar más de un niño una niña tres hermanitos son muy emocionantes también las vínculos porque nosotros tenemos un caso ahora de una jovencita de 15 16 años que ella no quiso ser adoptada pero adoptaron a sus dos hermanitas más chiquitas dos hermanitos y ella dijo que por favor quería que le aseguraran que iba a seguir teniendo relación con estos hermanitos y el juez se lo está impidiendo entonces hay que saber que posiblemente grupos de hermanos no sean todos adoptados o sean adoptados por familias distintas y eso está funcionando en muchos casos y esas familias se comprometen a que las hermanitas y los hermanitos sigan teniendo un vínculo fraterno aunque tengan papás y mamás adoptivos distintos ¿podemos reiterar dónde se puede buscar más información sobre esto? yo creo que el mejor lugar es la Dirección Nacional de Registro Único de Aspirantes de Desaguardas con Fines Adoptivos que es el DNRUA que está en el Ministerio de Justicia de la Nación allí tienen toda la información y se pueden anotar en los registros y iniciar este proceso que más que un proceso judicial es un proceso subjetivo donde hay equipos insisto en algunas provincias se trabaja mejor en otras peor como en todos lados pero hay equipos muy buenos que ayudan a entender que uno se pasa la vida cuando es madre muchos más años planchando guardapolvos que cambiando pañales gracias Marisa por haber venido Flor como siempre gracias bueno nos vamos a ir a un corte y atención con lo que trae Luciana Bertoia guiño de Patricia Bullrich a la familia militar ¿pueden quedar libres genocidas en la Argentina? después del corte soy muy muy feliz ¿me dan ayuda? estaban acá conmigo un momento lindo porque también eso no es debilidad sino que es fortaleza si volver a sentir algo así no sé cuando cuando se pueda o tenés que esperar cuatro años y volver a hacerlo que no es para nada fácil lograr ganar un mundial tuve por suerte una buena periodista una buena contención ella cobró el sueldo en Santander ese mismo día en la app lo pudo ver con un super préstamo arregló toda su casa desde el frente a la terraza con lo que ahorraron pagando con tarjeta lavaron flor de parrillada completa ¿estás bien? esta papa está cruda Santander queremos ayudarte era vetular ¿viste? todas las axilas merecen el mejor cuidado por eso con Dab elegís más que protección único con un cuarto de crema humectante y vitamina E sentí la diferencia con Dab me siento hermosa con mis axilas yo nos voto es hora de levantar Argentina podemos decirte todo lo que querés saber sobre el Cronos porque sabemos lo que es tener uno fíjate veo una ciudad con educación pública de calidad yo veo lo mismo démosle un nuevo impulso a Buenos Aires Martín Lustó precandidato jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires lista 803A juntos por el cambio la vivienda está primero contra la carestía de los alquileres aumento general de salarios y jubilaciones Valentina Vigleca jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires lista 92 política obrera cuando un cliente llega a un local arranca la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? y los comerciantes lo saben por eso cuando decidan comprar hacelas fácil con GetNet la plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas que acepta tarjetas de crédito débito prepagas QR y te permite ofrecer promociones y cuotas GetNet cobra sin vueltas muy bien ya estamos con Luciana Berdoia pero reiteramos una noticia muy importante en materia yo diría de lo que se ha conocido como lo que se ha conocido confirma que quien manipuló los cuadernos es Jorge Basigalupo un amigo de Centeno y se pidieron distintas medidas con quien efectivamente Basigalupo decidió manipular esos cuadernos que bueno genera un impacto político y judicial muy importante en el 2018 y para adelante en la Argentina hay un tweet para compartir lo tenemos me parece ¿no? de Gerardo Ferreira en este caso que dice La Nación mantiene en la web una nota de cabot por los 5 años de cuadernos parece que no se enteraron que los propios abogados y peritos de Basigalupo reconocieron que fue él y su amigo y vecino quien adulteró cuadernos para agregarme y enterarme ilegalmente juega con fuego el periodista esto acaba de tuitear Gerardo Ferreira uno de los tenidos en su momento por esta causa claro y uno de los nombres que ahora se sabe Basigalupo escribió claro o sea borró y escribió el nombre de Ferreira encima de otro que bueno no se sabe bien cuál fue pero uno de los involucrados en el tema en el caso Lu lo que adelantó Pablo Caruso Patricia Bullrich un guiño a los militares ¿qué pasó? Bueno ustedes saben que Juntos por el Cambio está detrás del voto de la familia militar no sé cuántos votos son quizás Nico sabe pero hay ahí una disputa hay una estimación que algunos periodistas la saben y yo no la sé bueno nosotros no lo sabemos entonces la semana pasada estuvo Patricia Bullrich en Punta Alta ahí cerca de Bahía Blanca un bastión de lo que podemos decir que es la armada porque está a la base de Puerto Belgrano y un lugar con mucha presencia militar dentro de las actividades que hizo Patricia Bullrich fue ir al centro de veteranos de guerra de Malvinas a los que les habló de distintos temas entre ellos la situación de quienes están detenidos y que combatieron en la guerra de Malvinas si quieren lo escuchamos y después comentamos el impacto que puede tener esta declaración de la precandidata presidencial vale muchos de los que lucharon en Malvinas por venir de las fuerzas armadas después les achacaron tuvo una historia ¿no? y muchos terminaron injustamente presos sin el reconocimiento de haber estado luchando por la patria la verdad que en ese momento había constricción pero todos los los que fueron fundamentalmente del territorio ya estaban dentro de las fuerzas armadas las tres tuvieron un comportamiento heroico vamos a trabajar seriamente para que todas estas injusticias se puedan solucionar wow traduzca Bertoía bueno usted me dirá ¿de quién están hablando? claro ¿quiénes estuvieron detenidos? bueno los que están detenidos por lesa humanidad ¿no? concretamente eso que Patricia Gould dice historia que les achacaron después ¿a qué se refiere? bueno ahí uno podría llegar a pensar que tenía que ver con las denuncias de los conscriptos por las torturas a la propia tropa dentro de Malvinas pero en ese caso no hubo detenidos no hay presos no hay nadie que esté preso por las torturas a conscriptos o sea los que están presos son militares que cumplieron funciones en los centros clandestinos pre Malvinas y después terminaron cumpliendo funciones en Malvinas y están condenados por lo que hicieron no vinculado a la guerra de Malvinas exactamente ella lo que plantea de alguna manera es si sos un combatiente de Malvinas no podés estar preso ¿no? en esa nómina hay que mirar quiénes son por ejemplo el nombre que nos sale a todos rápidamente es Alfredo Astiz que estuvo en las islas se rindió y bueno fue uno de los integrantes del grupo de tareas de la ESMA otro de los nombres Jorge el Tigre Acosta el jefe de inteligencia del grupo de tareas de la ESMA el alma pater de todo lo que fue la represión de la Marina Juan Carlos Rolón Antonio Pernías otros represores también de la Armada hay otros de ejército por ejemplo César Amadeo Fracni condenado por haber secuestrado a Iris Pereira Avellaneda y a su hijo el negrito Avellaneda también Hidalgo Garzón oficial de inteligencia de ejército también condenado por apropiación tengo una duda y es la siguiente ella dice vamos a trabajar para que estas injusticias se reviertan ¿eso qué significa? ¿que se puede pelear judicialmente para dejarlos en libertad? no judicialmente no se puede pelear porque las condenas muchas están firmes pero recordemos que durante el macrismo de alguna manera se ideó el dos por uno hoy hablaba con el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragale me decía bueno yo lo que leo acá es como una especie de amnistía para quienes estuvieron en Malvinas la interpretación de la Secretaría de Derechos Humanos respecto a esto es que podría tratarse una amnistía sí de una amnistía encubierta con la justificación de la guerra de Malvinas la otra interpretación me parece muy importante también hablé con Ernesto Alonso referente del CECIM de La Plata que ellos vienen denunciando las torturas que sufrieron los conscriptos vienen detrás de los represores que cobran pensiones honoríficas por haber estado en Malvinas él lo que me decía claramente es acá no puede haber un doble estándar no puede ser represor y héroe de guerra sos represor no sos héroe de guerra buen resumen gracias Luz vamos a ir al tema de cerca antes de irnos acordate que ahora viene SIC periodismo textual un nuevo capítulo en este caso el jugeñazo protesta y represión reforma constitucional y reciamos a reclamos que se acumulan pueblos originarios docentes comunidades SIC llega a las rutas y caminos en los que los reclamos se hicieron escuchar vamos a tratar de entender en este capítulo las tensiones en juego y las consecuencias que traerá la reforma planteada en la constitución provincial hoy en SIC ahora cuando terminamos desiguales y recordemos que se da además en el contexto del tercer malón por la paz que está movilizándose hacia la ciudad de Buenos Aires llega mañana me parece sí efectivamente hasta mañana a las 9 de la noche pasen bien chau